Muy buenos días, les habla Javier Mancera, gerente del Hospital Universitario de la Samaritana. Con un afectuoso saludo, quiero invitarlos para que se vinculen dinámicamente a nuestra ruta de acreditación en salud a celebrarse el día 29 de mayo del año en curso. Este evento se realizará en las instalaciones del hospital en la Plaza de Banderas y el compromiso, y así la participación de todo el equipo samaritano es fundamental para el logro de nuestros objetivos. Los espero y un saludo muy amable.